Bueno amigos, venimos aquí en el Estado de México, vamos rumbo a Mineral de Pozos, Guanajuato, vamos pues a la aventura, vamos a vender, esme, aquí viene el chino, aquí tenemos a un amigo del Estado de México, por aquí adelante viene otro amigo y viene el mero chofer. Amigos, este es el camino que va para Pozos, entonces vamos a la feria, ahí en Mineral de Pozos, Guanajuato, estamos aquí en Guanajuato y les voy a dejar una foto de este camino rápido para que lo chequen y le den like. Amigos, pues vamos a ir a un río, nos parece que es un río aquí en Mineral de Pozos, vamos a ver que tal está, y ya está llegando les grabo un poco, aquí venimos con chino. Amigos, aquí podemos ver que hay muchos nopales y pues también tienen algunos, pues las tunas, entonces pues no sé, tenemos la duda si hay personas que las cortan o pues se echan a perder aquí también, todo esto está lleno, 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 lleno de tunas. Amigos, y pues bueno, con la novedad de que venimos aquí, venimos aquí casual caminando por esta vereda y te encuentras cuarzos, o sea, literal, miren, alcanzan a ver aquí el brillo, ya nada más se le da una pulida, obviamente se busca que la pieza esté muy padre, pero pues literal, vas caminando y te encuentras los cuarzos así, normal ya, como si fuera piedra, piedra cualquiera, pero no, es cuarzo. Y amigos, ahora sí les contaré en dónde estoy y por qué, estoy aquí en el pueblo mágico de Mineral de Pozos en Guanajuato, y pues bueno, al llegar nosotros pudimos notar y nos comentaron ahora sí que los amigos de mi papá que este fue un pueblo minero, no sabemos en qué fecha pues fue pueblo minero, pero por aquí vamos a investigar y les dejamos aquí el año. Entonces, el punto es de que pues como fue un pueblo minero aquí en México, aún quedaron las construcciones y pues están abandonadas y están destruidas, por así decirlo. Les voy a tomar video y les voy a dejar foto para que más adelante lo vean. Es un pueblo que te transporta a esa era ya que aún hay casas, bueno ya están digamos destruidas, pero puedes apreciarlas y puedes digamos ver como, o por lo menos tener una idea de cómo fuese ese pueblo minero pues en ese siglo, ¿no? Lo padre es que es un pueblo muy tranquilo, se ve que está muy tranquilo, muy seguro, las calles están muy padres. Y también lo que les comentaba amigos, son por ejemplo como estos edificios y construcciones de aquí, y que pues aparentemente nada más alcanza a ver la fachada, lo que es el de adelante, pero pues ya está destruida. Entonces así te encuentras muchas construcciones y casas en este lugar. Y vengan amigos, acompáñenme, les voy a mostrar un poquito de lo que son, por así decirlo, unos corredores turísticos, unos andadores para que ustedes vean cómo se ve y pues la verdad está muy bonito. Es aquí atrás, ahorita les voy a mostrar un poquito más con calma. Los voy a llevar a un parque para que vean y espero que les guste amigos. Les recomiendo que vengan a Mineral de Pozos en Guanajuato, es un pueblo mágico. Y si te gustó este video por favor dale like, no olvides compartirlo. Y le mando saludos a todos los que son mis suscriptores y a todos los que vean este gran video. ¡Gracias!